Carmen, dime las reglas de las potencias A elevado a L por A elevado a L igual a A M más L Una Otra Dime las reglas A elevado a M entre A elevado a L igual a A M menos L Otra A elevado a M elevado a L se multiplican las potencias ¿Qué pongo? M faltando Bueno Esta la sabía de antes las que te has introducido son esta y por ahí que pone que cualquier número elevado a 0 es 1 ¿No? Te pone por ahí A elevado a 0 igual a 1 ¿Qué no? El tipo de ejercicio que te pueden poner Y otra regla Voy a hacer uno complicado Un tercio elevado a 2 por un cuarto elevado a 2 ¿Qué regla tengo que usar? 2 3 Ajá Partido 3 por 4 2 elevado a 2 Bien Sería 1 partido 12 elevado a 2 Que si tuviera que operar ¿Qué haría? A número 12 A 12 no A 12 144 ¿Y esto cuánto daría? ¿Y esto cuánto daría? 5 elevado a 5 Ni de broma ¿Podéis ponerse las tareas mientras termino con Carmen? ¿Hacer algo? Ellos están haciendo algo Vosotras también Es que no entiendo cuál es el problema En el papel viene perfectamente explicado Lo que hay que hacer es con cada asignatura Y os veo paradas No entiendo Os tengo que decir Cada vez que tengáis que escribir algo Escribid la A Escribid la B Escribid la C Porque si tengo que hacer eso A lo mejor Hay que empezar a pensar En llevar a otro sitio Y ahora hay que tener en cuenta Una regla que no hemos puesto Bueno, ¿esto cuánto sería? Compartirlo ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No Bueno Bueno menos 1 elevado a 3 menos 1 y 5 elevado a 3 125 ¿esto cuánto sería? ¿y ahora qué regla aplico? ¿entonces cuando tiene el exponente menos ¿qué se hace? ¿entonces qué pongo? elevado a ¿y eso cuánto sería? ¿y eso cuánto sería? y luego el otro tipo de ejercicio que hay que no está aquí no está aquí es ¿este la veis o no? sí vamos a hacer este que es el más largo lo primero que hay que hacer como yo te digo siempre hay que hacer un algoritmo un método lo primero es actualizar los números esto sería 2 elevado a menos 5 por 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 3 elevado a menos 2 partido 2 elevado a menos 4 por 2 elevado a 2 elevado a 2 por 2 por 3 elevado a menos 1 por 2 elevado a menos 1 por 3 elevado a 3 elevado a 3 elevado a 5 ¿qué regla aplico? la regla de sumas exponentes en el numerado y en el denominador esto sería sumar y restar exponentes Esto sería 2 elevado a menos 5 por 2 elevado a 3 es 2 elevado a menos 2 Y 3 elevado a 2 por 3 elevado a menos 2 es 3 elevado a 0 que es 1 Así que no lo pongo Aquí queda menos 4 más 4 es 0 Queda 2 elevado a menos 1 por 3 elevado a menos 1 Y ahora viene el paso donde mucha gente se vuelve loca Esto es muy fácil Esto es 2 elevado a menos 2 menos menos 1 Se restan los exponentes Y abajo quedaría Yo pondría 3 elevado a 0 Y haría esto 3 elevado a 0 menos menos 1 Sería 2 elevado a menos 1 por 3 O si lo querés poner así, 3 medios Ahora, ¿qué haría yo para hacer el examen? Hacer todos los ejercicios que hay aquí Estos 4 y el quinto este Así te da tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!